Hemos empezado este vídeo enseñando una edición coleccionista y vamos a acabarlo enseñando no una, sino dos ediciones coleccionistas del mismo juego, las dos versiones que existen. Y vamos a empezar este vídeo de compras con una edición coleccionista, una edición coleccionista de mi querida Nintendo Switch. Una edición que en cuanto se anunció pues tuve claro que la quería sí o sí para mi compra Day One, compra obligatoria. Me refiero a la edición coleccionista de Blasphemous 2. Una edición la verdad que muy muy completa, con un muy buen acabado, pues trae el juego base, una steelbook, el manual de instrucciones, luego trae la banda sonora con dos CDs. Trae un libro de arte, una guía y luego extras como bueno, la marca del martirio, bueno, unos covers para el tema de los CDs, tarjetas varias de arte, certificado de autenticación. Una edición para mi pues como digo obligatoria porque bueno, porque representa una saga o un título en este caso que para mi pues es top, es top dentro del género. Bueno, ya lo comenté pues cuando salió el título Blasphemous 2 en su año, que me parecía un salto de calidad bastante importante con respecto a la primera entrega. Y eso que la entrega, pues la primera también fue muy muy buena. Todo un referente ya como saga de la escena independiente, del desarrollo del videojuego español, de Game Kitchen, el estudio sevillano. Y bueno, en mi caso, pues el primer Blasphemous lo compré en su versión estándar en la web de Limited Run, ya que fue ahí un poco la primera aparición, luego sí que llegó en retail. En Limited Run sí que había edición coleccionista, que la dejé pasar. También dejé pasar la edición coleccionista del primer Blasphemous de Selecto, la que llegó en retail, aunque la conseguí tiempo después. De hecho la conseguí a principios de año, desde 2024, cuando me hice con la de Breath of the Wild. Y sí o sí, pues quería tener un poco el tándem al completo, el tándem de Blasphemous en cuanto a ediciones coleccionistas. Y la verdad que muy contento y creo que buena forma de empezar este vídeo con esta edición coleccionista de un juegazo, de una joyaza, de una maravilla como Blasphemous 2. Y tal y como se indica en la miniatura, pues hoy también os quiero enseñar ciertos regalos de cumpleaños relacionados un poco con el mundo de los videojuegos. Ya que hace unos días, el pasado 17 de julio, fue mi cumpleaños, 39 añazos ya. Y bueno, os quiero enseñar ciertos regalos, regalos gamers que me han caído. Y vamos a empezar con esta alfombrilla de Hollow Knight aquí para el PC, para el teclado, para el ratón. Que bueno, hasta ahora tenía una blanca, muy básica, nada tematizada con videojuegos. Y la verdad que mi mujer ya conoce mis gustos, sabe que soy un fanático de Hollow Knight. Y me regaló esta alfombrilla que es una maravilla, comprada en AliExpress, bien barata, pero la verdad que para mí ha cumplido expectativas. Y bueno, me hacía ilusión enseñaros este primer regalo, esta alfombrilla temática de Hollow Knight. Y siguiendo con regalos de cumpleaños, regalos de mi mujer, pues os quiero enseñar un ítem de Nintendo Switch. Otro ítem más que se une a la colección es esta pareja de Joy-Cons. Este Joy-Cons verde, lila, pastel. Que bueno, la verdad que me faltaba. Mi mujer, como os decía, pues conoce bastante mis gustos, mis preferencias. Mi idea es hacerme un poco con todos los Joy-Cons, el mini full set de Joy-Cons para Switch. Estos me faltaban, así que súper contento. Y bueno, otros más que se unen a la colección. Aquí esta pareja de Joy-Cons de Nintendo Switch. Y ya para ir rematando el tema regalos, pues un poco el regalo de mi familia, de mis padres, de mi hermana, de mi cuñado. Otro ítem evidentemente relacionado con el mundo de los videojuegos. En este caso con Sony, con Sony Playstation. No es un juego, es un periférico. Y son estos auriculares, estos cascos, los pulse 3D, los oficiales. Y bueno, aquí se nota también que mi cuñado pues sabe un poco que me hace falta y que no. Los míos ya estaban más que amortizados, hacía falta un cambio. Y la verdad que muy contento, muy contento. Yo no los he probado, os tengo que configurar. Y bueno, ya cuando lo hago os comentaré un poco qué tal es la experiencia. Pero bueno, pinta muy, muy bien. Y la verdad que muy contento, como digo. Y también un regalo que me hizo mucha ilusión. Estos cascos auriculares oficiales de Sony, de Sony Playstation. Los pulse 3D. Vámonos ahora con Nintendo Switch. Y hace escasos días, por suerte antes de grabar este vídeo, pues me llegó un último pedido de Limited Run. Con un juego de Switch y con un complemento. Y os lo voy a enseñar, claro que sí. El juego es este Persona 4 Golden. Distribuido por la línea principal de Limited Run para Switch. Aquí lo veis, el juego requiere poca presentación. Ya en su día, pues ya me llegó el Persona 3 por Table. También de la línea principal. Y bueno, complementando a este juego, pues me llegó un complemento, como os decía. Que es esta Sleep Cover, esta Sleep Cover de Limited Run. Pues para dar cabida a los dos juegos. Al Persona 3 por Table. Y al Persona 4 Golden. Así que, bueno. Contento de que me hayan llegado ya, pues estos dos ítems. Este juego y esta Sleep Cover. Y ya por fin, tenerlos en mi colección. Y ya que estamos con Switch, os quiero enseñar lo último, pues que he conseguido a nivel de cartelería. Yo nunca pago por cartelería. Y si lo consigo bien, si no, pues también. Y hace escasos días, pues fui a FNAK, donde suelo comprar todo lo de salida. Y bueno, me llevé, pues en primer lugar, este cartel de Paper Mario La Puerta Milenaria. En este caso de Bowser. Me hubiera gustado hacerme con el de Mario. Oye, pero al final fue un regalo y súper contento. Además, es una maravilla. El juego me encanta. El personaje me encanta. En este caso Bowser. Así que muy contento con este cartel temático de Paper Mario La Puerta Milenaria. Y también me pude hacer con este cubo, pues temático de Luigi's Mansion 2. El remaster, el remaster para Switch. Un juego, pues de novedad. Que acaba de salir como el que hice al mercado. Y bueno, pues también me hubiera gustado conseguir lo que era la carterería normal. Pero oye, este cubo está muy, muy chulo. Un cubo temático del juego. Aquí lo estáis viendo. También con publicidad de otros títulos. Y bueno, muy contento. Soy un fanático de Luigi como personaje. De Luigi's Mansion como saga. Y la verdad que estos complementos, pues para mí siempre son bien recibidos. Así que aquí veis. Este cubo temático de Luigi's Mansion 2. Versión remaster para Switch. Hemos empezado este vídeo enseñando una edición coleccionista. Y vamos a acabarlo enseñando no una, sino dos ediciones coleccionistas del mismo juego. Las dos versiones que existen. Me refiero al Nintendo World Championship NES Edition. En este caso, pues veis la edición coleccionista que se distribuyó aquí a través de MyNintendoStore. Que la verdad que comprar en MyNintendoStore siempre es un poco lotería. Con esta edición, pues también, no ha estado exenta de problemas. Ha habido gente, pues que le cancelaron el pedido, pues por ejemplo, cambios en la tarjeta de crédito. Luego han llegado algunas como han llegado. Yo, tristemente, pues he visto de algún suscriptor alguna edición que no ha llegado en las mejores condiciones. Pues tocada, bollada. Yo de momento, pues sigo tocando madera y he tenido mucha suerte. Por ejemplo, la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles 3 me llegó perfecta. Esta también. Y la verdad que es una maravilla para mí. De las mejores ediciones coleccionistas que han salido en Switch en lo que es el ratio calidad-precio. Por el precio al que ha salido todo lo que trae. La verdad que está muy, muy bien. Me encanta la caja. Me encanta el contenido. Y me encanta el juego. Que luego al final del vídeo te haré una pequeña mini reseña. Porque ya me lo he pasado. Lo he completado. Lo he disfrutado un montón. Y bueno, aquí veis esta edición coleccionista. La distribuida aquí por MyNintendoStore. De Nintendo World Championship NES Edition. Y con ese afán a veces un tanto completista. Pues también decidí hacerme con la versión japonesa de esta edición coleccionista. La edición coleccionista del Nintendo World Championship NES Edition. Aquí veis un poco la edición japonesa. La edición asiática. En este caso la compré en Amazon Japón. Me llegó días después de lo que fue la versión europea. La de aquí. Y bueno, encima dos ediciones. Pues que son un tanto diferentes entre sí. Esta trae más contenido. Porque trae un poco esos joy-cons temáticos de lo que es Famicom. Y las dos son muy, muy guapas. A mí a nivel de caja me gusta más la que salió aquí. Pero esta evidentemente trae más contenido. Y muy contento. Muy contento de tener estas dos ediciones coleccionista. Porque la verdad que el juego me ha sorprendido muchísimo. Me parece una de las grandes joyas de este año. El otro día en un directo lo comenté. Lo he disfrutado un montón. Me ha tenido enganchado de principio a fin. Básicamente pasarte este juego es conseguir todos los emblemas. Ya sabéis, este Nintendo World Championship NES Edition. No deja de ser una recreación de esos famosos mundiales que organizaba Nintendo en los 90. Y básicamente el título incluye más de una decena de juegos de la mítica NES, de la mítica Famicom. Todos los Mario, los dos Zelda, Metroid, Kiticarus, Donkey Kong, la versión arcade, Balloon Fight, etc. Más de una decena de juegos. Y bueno, cada juego incluye ciertas pruebas en un total de 150. Básicamente son retos donde el speedrun es un poco el core de todo. Pues pruebas muy, muy rápidas donde la habilidad es importante. Y básicamente hay que completarlas y podemos ir consiguiendo diferentes calificaciones. Desde la S que es lo máximo hasta la parte baja. Y bueno, si como mínimo consigues una A en todas las calificaciones, pues desbloqueas todos los emblemas. Que básicamente es un poco la parte completista del título. Conseguir todos los emblemas. Luego al final hay una prueba legendaria. Que la verdad que está muy, muy chula. Es un juego que está muy bien calibrado. Es muy variado. Creo que la selección de juegos está muy, muy bien llevada. Muy bien pensada. Es muy interesante. Y sobre todo eso, porque otorga variedad, dinamismo. Es un juego que engancha de principio a fin. Y eso sin contar toda la parte multijugador. Que para mí también es la parte más relevante seguramente. Y la que nos puede dar más contenido, más horas de juego. Yo solamente me he centrado en la parte single player. Un fin de semana largo que lo disfruté un montón. Como os digo, estuve enganchado de principio a fin. Y la verdad que muy contento para mí. Una de las grandes joyas de este año. Nintendo, World Championship, NES Edition. Y en mi caso, pues he tenido la suerte de hacerme con las dos ediciones coleccionista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí este repaso semanal de compras. Una mezcla de ediciones coleccionista. Pues que he comprado de salida. Ciertos regalos de cumpleaños. Alguna cosita que me ha llegado de Switch. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así, ya sabéis. Un buen like. Lo compartís por vuestras redes. Os suscribís si no lo estáis. Le dais a la campanita para no perderos contenido. Y como os digo siempre. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!